Estaba sola en la estación El rock del país la verdad que es un concurso espectacular con bandas de todo el país pero además en nuestras bandas de rock BL que también anduvo el año pasado bueno vuelven a tener una chance de ser evaluados, analizados, de poder salir en la tele que es tan bueno, tan importante para ellos Para mí es un gusto y al mismo tiempo tiene un costado que es feo porque jurado yo no puedo ser de nada ni soy quien para decir, entonces es muy difícil y sobre todo que hay muy buen nivel pero bueno, nada, como siempre en la vida hay que tomar decisiones y pese a quien le pese hay gente que por ahí se enoja, pero bueno, hay distintos niveles y uno tiene que decidir quiénes siguen y quiénes no Toda una emoción porque son tres artistas que realmente admiro mucho de casualidad son los tres, me gustan mucho los tres estilos y bueno, muy lindo siempre es arriesgarse a venir acá porque bueno, nosotros ya tenemos una carrera pero siempre hay que arriesgarse en la vida, ¿no? Es esto, para bueno, tener una devolución, puede ser lo que sea pero por suerte seguimos acá, así que con muchas ganas de seguir adelante Muy emocionados, muy contentos de ser convocados por Rock del País y bueno, representando a Vicente López Está Hilda, Juanse y Marcelo Moura y la verdad que estamos muy ansiosos por ver la devolución que ojalá sea buena Estamos muy contentos, la verdad que no lo esperábamos, pensamos que no iba a ser tan así pero bueno, nos dieron los tres votos positivos Son muchas, son algunas muy buenas, otras no son tan profesionales, no es que sean malas pero son interesantes, a mí me encantaría poder participar de una situación de estas porque no hay un premio, el premio ya está dado a partir del protagonismo que cobras al poder expresar lo que haces Está bueno, si uno es genuino y dice lo que piensa, qué sé yo, es parte de un juego y de un trabajo a la misma vez opinando lo que opino de cada tema y cada grupo, así que no es muy complicado, es un buen laburo Un placer la verdad estar acá, Vicente López ya demostró con Banda BL que tiene una cultura musical enorme mucha juventud tocando en diferentes bandas y ahora traemos bandas de otros partidos, de otras provincias y también las bandas de Banda BL que tocan para este nuevo programa de TN que es Rock del País que se va a ver en toda la Argentina Más allá del hecho artístico, detrás de todo lo que tiene que ver con el arte y la música y una industria muy importante, estos chicos son todos emprendedores culturales así que desean vivir de lo que les apasiona y poder trabajar y generar trabajo y ganar el mundo y hacerse famosos y está bueno ser parte de esta cadena de crecimiento de cada uno de estos sueños de artistas que quieren triunfar Gracias por ver el video